El tráfico y canones, el mismo en todos los días, igual en la creo, que te aplican los policías. El tráfico y canones, el mismo en todos los días, igual en la creo, que te aplican los policías. El tráfico y canones, el mismo en todos los días, igual en la creo, que te aplican los policías. El tráfico y canones, el mismo en todos los días, igual en la creo, que te aplican los policías. El tráfico y canones, el mismo en la creo, que te aplican los policías. El tráfico y canones, el mismo en la creo, que te aplican los policías. El tráfico y canones, el mismo en la creo, que te aplican los policías. El tráfico y canones, el mismo en la creo, que te aplican los policías. El tráfico y canones, el mismo en la creo, que te aplican los policías. Sorry, pero no estoy comprendiendo lo que tú me estás diciendo, pero sí sé que me encanta tu acento. Yo entiendo que tú no me estés entendiendo, solamente quiero que me des un poco de aliento. Estefanía, como una epifanía, vengo de un país donde tenemos agonía. Probablemente pienses que tenemos mucho, pero al mismo tiempo, los niños pasando hambre y como mucho. No sé si puedas entender, pero solo quiero que sepas que de dónde soy, corre sangre y delincuencia, violencia, demencia. No hay comida, no tenemos agua, que loca esta vida, todo es culpa de la AMPA, pero tenemos patria. Defendiendo a los inocentes, donde hay sangre, por andar de indecentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!